buscadas, preparadas y personas de familia. Incluso hay videos circulando de policías que están renunciando. Hay otros que no colgan videos y están renunciando, están pidiendo su de baja, su retiro antes de tiempo, porque tienen miedo de salir a las calles a proteger, principalmente con... Ojo, hay personas que sí salen a protestar activistas. O sea, ¿cómo se llama? No Mare Black. Black... Black Lives Matter. Black Lives Matter. Matter. O sea, estos movimientos, perfecto, yo lo apoyo al 100%, pero hay gente que se está mezclando en esos movimientos para hacer saqueos, para atacar a personas, los delincuentes, los sicarios, se están saliendo a matar personas. Entonces, es un desastre. Yo le dije días atrás que los habitantes de Manhattan, principalmente, se están mudando para Upstate y para otros estados más tranquilos, porque tienen miedo. Hay negocios que están cerrando, no por la pandemia, ojo, hay negocios que están cerrando, no por la pandemia, están cerrando por los saqueos, por los saqueos, que son dos cosas diferentes. O sea, que está muy crítico, Veloz, el tema en la ciudad de Nueva York y otros estados. Sí, bueno, sí se está mezclando definitivamente, se está tomando como justificación para hacer lo mal hecho. Lo mal hecho. Históricamente, si nos fijamos, Roberto, siempre ha sido así, o sea, siempre se ha dividido, que está mal, pero siempre se ha dividido raza negra. Incluso en algunos lugares hay sectores que exclusivamente viven personas de color. En el cine, cuando son... En el cine propio, algo tan simple se divide. Cuando es película de personas de color, es simplemente personas de color. O sea, que es un problema histórico que está en la simpleza de la vida y lamentablemente no se ha podido erradicar. La situación de Estados Unidos, que voy a decirlo siempre, tiene que ver directamente con la política de Estado. A mí un presidente, Donald Trump, para mí el discurso de ese señor siempre ha sido racista y discriminador. Y lamentablemente se está viendo, quizás no tenga 100% de influencia, pero tiene relación. Eso es así. Bueno, cambiando de tema, cuídense mi gente de allá en Nueva York, los que nos siguen a través del 10-14. Cuídense. Que ahora no es solamente el COVID, la pandemia, ahora es el tema de la delincuencia y los saqueos. La economía no está muy buena en Estados Unidos. Y todavía hay gente cogiendo yola para Puerto Rico, para luego pasar a Nueva York. Esto es donde quiera que esté mundial, lo que está sucediendo. Así que en este momento es sobrevivir, sobrevivir en todos los sentidos, económico, social, y también salvaguardar su propia integridad física. Porque no solamente Estados Unidos, aquí en la República Dominicana también hay una alteración colectiva. A propósito, hoy tenemos un consejo de la doctora Sierra, nuestra psicóloga de planta que siempre está conectada con nosotros. Más adelante estaremos conversando o viendo un video que nos envió. Mira, Veloz, cambiando de tema, señor director, vamos con la imagen del momento. ¿Tú sabes cuál es la imagen del momento, Veloz? ¿Cuál es la imagen? La imagen del momento, la visita que quiero felicitar. Bueno, porque atención a los parremeístas que nada más graban el programa cuando uno critica lo malo. Cuando uno critica lo bueno, también grave. El presidente Luis Abinader hizo un gesto de democracia. Eso lo subió allá arriba, allá en el firmamento. Visitó a los tres principales opositores políticos excandidatos presidenciales, Guillermo Moreno, el doctor Leonel Fernández y no visitó a... si se quiere, a el expresidente Danilo Medina, no. Al comité completo. Al comité, sí. Al comité completo. Él fue. No fue de que vengan a Palacio con una reunión, no, no, no. Luis Abinader se bajó de su trono, de su investidura presidencial y fue donde los presidentes los presidentes de los diferentes partidos de oposición. Fue donde Guillermo, fue a Funglobe, donde Leonel y fue al comité político, al comité central, perdón, del PLD. Ahí estamos viendo las imágenes, estas imágenes históricas. Nunca, nunca, en la historia democrática de la República Dominicana, un presidente saliente había visitado tan rápido y se había reunido con la oposición. De esta forma. Ahí estamos viendo cuando llegó, recibido por el expresidente, Margot estaba ahí, Margot, mira, ahí hay muchas cosas veloz que analizar y muchos metamensajes. Ahí hay muchas cosas. Mira, la de Guillermo bien, la de Leonel bien, pero en esa del comité central hay muchas cosas que analizar. La primera es la ausencia, la ausencia, papá Dios, tú sabes que esto es un análisis que estamos haciendo, no hay maldad en mi comentario, la ausencia del ex candidato miembro del comité central Gonzalo Castillo. ¿Estaba ahí? No estaba ahí. Debió de estar. Fue una falta de respeto a Gonzalo. Gonzalo debió de estar. Que no me vean con excusa barata, que estaba haciendo gimnasia, que estaba corriendo, que estaba en el I2. No, 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 no. Eso se sabía porque eso fue planificado. Eso no fue tampoco una visita sorpresa. Ahí vimos al ex ministro de turismo, ahí vimos a Brito, estaba el presidente del partido, Temisto Cles Montaz. O sea, el comité. Ahora, otras cosas que yo me pregunto, hoy es viernes, hoy tenemos a María Chibuda, porque hoy es viernes, tenemos a María Chibuda en la segunda hora, en exclusiva, vamos a hablar de influencia. Pero lo que yo me pregunto, veloz, ¿y cómo se guían a la cara ellos? Porque ahí hay gente de, por ejemplo, ahí está un Roberto Fulcal, crítico número uno en la campaña, y habían otros ministros que están acusando a varios ministros y al mismo presidente, por ejemplo, en el plan social, que también son de las cosas que le están haciendo daño al presidente. ¿Ya hay gente haciéndole daño del mismo partido a Binader? dando declaraciones a priori, sin tener prueba. Ah, que hay 100 mil cobrando en la vaina de solidaridad, en el plan social, perdón. Sin antes, señor, usted tiene que agarrar, como dicen en el campo, aquí en el Cibado, usted tiene que agarrar la mula por los pelos para saber de qué color es. Usted no puede dar declaraciones y acusaciones así, porque entonces usted le está engrandeciendo al otro. pero ahí hubo una, yo quisiera saber ¿qué se habló detrás de Batidoria en esa reunión? ¿Qué tú crees? Bueno, honestamente, pienso que todo fue cordial. ¿Eh? Cordial, simple, lo que pasa es que la política es un show, la política es un show, o sea, entiendo que no es nada directamente personal. ¿Cómo fue? que no escuché aquí y tengo el audio bajito. No, decía que para mí la visita backstage, lo que no fue sonoro al público, fue todo cordial, todo cordial, todo simple, todo muy amable, que esas son cosas que las acusaciones y demás que son parte del show político, pero en realidad no, al menos no se trata directamente personal. Veloz, pero la pregunta mía, ¿fue el presidente de Anilio Tavaí? ¿El expresidente? Sí. ¿Y ahí no había COVID? ¿Que si ahí había? COVID. Porque él no fue a entregar, él no fue, no escuchó el discurso de, 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 de Luis Abinader por el COVID, probando veces que se, y ahí había como 500 gente en una habitación cerrada, bastante pequeña, digo, pequeña relativa a la cantidad de personas que había. Si no te escucho, veloz, te muteaste. La imagen, es decir, te pongas más imágenes que hablamos. Que todos, todos conocemos la verdadera razón por la cual él no fue. ¿Cómo fue? Que todos conocemos la verdadera razón por la que él no asistió, o sea, no escuchó el discurso, no escuchó el protocolo. ¿Por qué? Para proteger, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho ahora bien. Él no fue pues cuestión de orgullo, o sea, su orgullo no se lo permitía, la grandeza, no le permitía escuchar el discurso. Pero ahora el orgullo, él se reunió ahora. Pero es diferente. Ellos se pusieron como en dos bandos. Ahora, Luis Abinader, dame cámara aquí. Señor, no vea mi greña, que por eso ando con gorra, no sé el salón, acercarme. Mire, Luis Abinader, me quito el sombrero. ¿Qué muestra? Eso es una muestra de ser un presidente, un estadista. Luis Abinader, usted, mire, usted hizo algo histórico. ¿De verdad? Aplausos para Luis Abinader. Qué bien. Ahora, ahí mi ministro, Luis Abinader, quema ahí. Te están haciendo daño muchos ministros. Hablando plumeburra y haciendo tollo. Ministro, bueno, tu amigo, lamentablemente, pero no está haciendo un buen trabajo. Roberto Fulcar, en la ocasión. Roberto Fulcar. Plutarco Aria, que se quede en Santiago, si él quiere, no sé, pero Plutarco, no me está gustando cómo está manejando el ministro del Ministerio de Salud. No me está gustando. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. El presidente, ya puntualizando, esta visita la hizo principalmente y precisamente para conversar y ver entre todos muy bien por él en la lucha contra el COVID porque aparentemente ni lo que estuvo, bueno, ahora no sabemos realmente porque no tenemos datos oficiales actualizados, ojo, datos oficiales actualizados no tenemos del COVID, o sea, no tenemos una cifra que nos diga, ok, al día de hoy, al día de hoy o al día de ayer por lo menos, que era lo que nosotros entendíamos que nos hacían un eco porque el organismo oficial, los datos no los inventamos nosotros sino del Ministerio de Salud, al día de ayer que nos digan un dato oficial, hay tanta persona infectada, hay tantas personas recuperadas, hay tantas personas en cuidado intensivo, hay tantas personas fallecidas, no tenemos ese dato, no lo tenemos, al día de hoy, esto es fin de mundo, esto es grave, esto es serio, esto es serio, bueno, vamos a abrir las líneas, vamos a darle cinco minutos a la línea telefónica porque a segunda hora estaremos conversando con María Chibuda, a propósito de María Chibuda es un MC como se le conoce en Estados Unidos, MC, un maestro de ceremonia o un DJ muy famoso que se catapultó con sus programas y su influencia en las redes sociales terminando en hacer una colaboración para Rosalía y J Balvin con el tema Con Altura, él ofreció una frase que él registró, no sé si recuerdan, la clase, ¿cómo que dice? Con Altura, sí, pero ¿cómo que dice? que no recuerdo, Con Altura, yo sé que la María dice Con Altura, Con Altura,